Tengo un micrófono. ¿No hace? Si. ¿Oye todo? Bien. Bueno. ¿Sabes que? Usted dijo todo sobre el vivo, ¿verdad? Yo le digo, yo estoy recordando Humbles haciendo Watties. Por eso cuando estuve llenando, digo, está bien, me estoy recordando Watties, ¿verdad? Un poco viene por el vivo este año. ¿Dónde? Es de Corea. Si. ¿Tu sabes ese nombre? Si. 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 ¿ 이번. Si. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!